Hoy leemos dos cuentos de Cateaule Méndez. En primer lugar, La mosca, y en segundo lugar, La utilidad del sol. El poeta y literato francés Cateaule Méndez se alió con el movimiento parnasiano desde sus inicios. Redactor literario abrió el camino otros escritores como Daudet. Ahora damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que te gusten. La mosca. Cuento de Cateaule Méndez. Sonriente todavía, con los cabellos despeinados bajo su sombrero evidentemente puesto apresuradamente, la señora lisa, bonita, menuda y frágil, con su traje de abigarrado colorido y el aspecto de una figurita de porcelana de cebrez un poco grande, entró en el salón de su amiga. Dio una vuelta por la habitación, aplaudiendo, saltando a la patacoja como alguna colegiala que viene de cometer una alegre chiquillada y, mientras la baronesa, totalmente sorprendida, la miraba, dijo. —¡Qué felicidad! Sí, mi marido se ha salvado por los pelos y se puede decir que ha necesitado bien poco. Pero aquí estoy. Estoy salvada. ¡Qué alegría! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué divertido! —Es que os habéis vuelto un poco loca —preguntó la baronesa. —Al contrario, sabía, tan sabia como es posible. Cuando vos sepáis el asunto, os regocijaréis conmigo, pues, sé el cariñoso interés que tenéis en todo lo que a mí respecta. Explicaos, pues, querida. —La señora finalmente se dejó caer en un sillón. Es toda una historia. Pero antes, decidme una cosa, querida. ¿Qué pensáis de las moscas? —¿De las moscas? —Sí, de las moscas. De esos pequeños bichos negros que vuelan y se posan moviendo sus finas patas. No pienso nada. —¿Ha oído usted decir que el diablo es el señor de las moscas? Mi marido, que es muy culto, pretende incluso que es por eso que se llama Belzebú, y que las moscas son una especie de pequeño satanás, convertidos en insectos. Parece que un monje era Lutero. Sí, creo que era Lutero. Tan pronto como veía una, no dejaba de aplastarla creyendo matar al mismísimo demonio. —¿Y qué? —Pues bien, querida, ese Lutero no entendía nada de nada. Las moscas no son diablos nada más lejos de la realidad. Son ángeles, incluso ángeles guardianes. Y tal como me veis en este momento, yo estaría entre sábanas. Ah, si entre buenas sábanas de tela muy fina, entre buenas sábanas adornadas de encajes, con una corona bordada en oro, si no hubiese moscas en el mundo. Y se reía cada vez más bella. Finalmente más tranquila, Lisa continuó. —No tengo nada que ocultaros. Y esta es toda la aventura. Al principio debo confesaros que desde hace algún tiempo experimentaba por Valentín. Valentín, ¿vos sabéis? No tengo necesidad de decir el otro nombre. Unos sentimientos que no se parecían en nada a la indiferencia. Por desgracia eso que forma parte de nosotras. Después de la traición sin par con la que el señor de Mariac me había tan cruelmente ultrajado, me hice la promesa de defender mi corazón contra las más seductoras tentaciones y de ser, a partir de ese momento, la más decente y austera de las esposas. Sí, me juré ser irreprochable y mantuve durante tres meses mi juramento. Más de tres meses, rayos. Tres meses y siete días, pero... ¿Qué pueden contra el destino las más firmes resoluciones? El azar quiso que en una cena después del cotillón, en casa de la señora de Porta Alegre, Valentín se sentase a mi lado. No me apliqué lo suficiente esa noche defendiendo desde los primeros madrigales cualquier esperanza. Lo que sí es seguro es que al día siguiente me hizo una visita y volvió todos los días y, habiendo transcurrido dos semanas, no pude impedir reconocer que yo también estaba prendado locamente de la tierna ensoñación que poseen sus ojos marrones y sus frescos dientes menudos como dientes de mujer que brillan bajo los risos de su fino bigote. De modo que ayer, en mi salón, ante las lámparas encendidas cuando me suplicó que fuese a verlo al día siguiente a su apartamento de soltero, experimenté todas las penas del mundo en no decir sí más que en voz baja. Por poco casi lo grito. Pero eso está muy mal. ¿A quién se lo contáis? ¿Acaso creéis que no me dirijo los más severos reproches? Pasé una noche horrorosa llena de dudas. ¡Ay, Dios! ¡Cuánto he combatido! No, tú no irás. Eres virtuosa. Eres fuerte. No irás, me decía. Vanos esfuerzos. Esta mañana, a la hora convenida, descendí de un coche muy tapada delante de una casa desconocida. Subí por una escalera. Me detuve ante una puerta que se abrió muy rápido. Ah, mi pobre amiga, estáis perdida. Lo habría estado sin la mosca. ¿Sin la mosca? Si no... Sí, pero no me interrumpáis más. Ella continuó hablando con su bonita sonrisa en los labios. Oh, querida, Valentín es un hombre al que no le gusta perder el tiempo. Apenas sube dado el primer paso dentro del apartamento. Me tomó en sus brazos, me levantó, me transportó y me encontré, sentada en un diván con él, a mis rodillas, en una habitación muy agradablemente perfumada donde, a pesar de mi turbación, no pude impedir notar enrojeciendo que allí había, hacía un rincón un poco sombrío bajo muchas cortinas, algo que se parecía a... ¿A qué? ¡Ah! ¿A una cama, tal vez? Lo habéis adivinado, querida. Yo enrojecía a nada más y mi turbación no cesaba de aumentar, pues él me decía palabras con intención de encantarme y debilitarme, que yo era la más bella entre las bellas, que me amaba con frenesí, que siempre me amaría, que se mataría si yo no consentía en ser dulce con él, y yo, con el corazón latiendo a mil. Un escalofrío por toda la piel no sentía el valor de rechazarlo con mis manos, que él besaba, que besaba todavía con apasionados balbuceos. Ciertamente ya me había ganado cuando... ¿Cuándo? Cuando... ¡Ay, querida! Imaginaos, mientras sus labios me quemaban los dedos, una mosca, una pequeña mosca muy viva, con aire divertido, se posó sobre la nariz de Valentín, iba, venía, se detenía, fortaba sus patas una contra la otra, entraba en la nariz, salía, volvía a entrar. Comencé a reír a carcajadas, pero Valentín, con un movimiento de cabeza, se desprendió del bicho, y me abrazó con tanto ardor y tanta fuerza que sentí mi boca muy cerca de su boca. La idea de resistirme era en aquel momento la más alejada de vivente. Sí, quería sus labios como él quería los míos. Sus jóvenes dientes, menudos como dientes de mujer, brillaban tan frescos, y nos hubiésemos dado pronto un beso, veinte besos, cien besos, mil besos, pero la mosca vino a posarse sobre el extremo del moreno bigote, entre nuestros alientos ya mezclados, y no pude contenerme. Reventé de risa. Valentín, para espantar al insoportable bicho, se golpeó la mejilla con la mano. Este desapareció, pero yo continuaba riendo, y él me miraba con un aspecto muy confundido. Tanto que, dijo la señora, no insistió en obtener de vos lo que vuestra debilidad le había permitido esperar, y vos misma lograsteis tomar de nuevo posesión de vuestro espíritu, gracias a este intermedio cómico. ¡Ah! ¡Qué poco conocéis a Valentín! Entérese de lo que aconteció, se lo ruego. La señora prosiguió. Cuando mi ataque de risa se apaciguó un poco, él consideró, sin duda ante el temor de algún otro infortunio, que no debía ni un minuto más que perder, que era necesario apurar las cosas, y las apuró del modo más extraordinario. Creo que sólo las personas que han visto por los aires a un feroz gavilán desplumar en un abrir y cerrar de ojos una blanca tórtola, podrían hacerse una idea de la rapidez verdaderamente inconcebible con la que, a pesar de mismas sinceras resistencias, volaron, se esparcieron, se desvanecieron todas las sedas, todas las batistas, todos los velos con los que mi pudor se habían vuelto tan prudentemente. ¡Ah, querida! Conocí el horror completamente insoportable de parecerme, eso sí, un poco más rosada a las estatuas menos provistas de trapos, y no tuve otro recurso que el huir, ocultarme hacia el rincón casi sombrío de la habitación detrás de las cortinas. —Sí, cerca de la... Por desgracia yo estaba tan turbada, pero él, Valentín, se aproximaba, terrible y soberbio, parecido a un joven dios. —¿Cómo? —¿Cómo parecido a un joven dios? ¿Queréis decir con ello que el gavilán, tras haber desplumado a la tórtola, se estaba él mismo? —Parecido, os digo, a los inmortales jóvenes de los museos, y no podía impedir, aún dispuesta a morir de vergüenza, admirar su violencia gracias a su delicada fuerza. A fe mía tanto peor. Esta vez estaba perdida, ¿no es así? —Completamente perdida, nada podía salvarme. Tomé partido, y, tras haber pedido perdón mentalmente al señor de Bolvís por el lamentable accidente que no me correspondía ya ahorrarle, me aboné completamente a la esperanza allí. Me abandoné completamente a la esperanza de una alegría cuyo dulce recuerdo debería atenuar mis remordimientos al día siguiente. Me invadía una dulzura, una languidez, mientras Valentín avanzaba encantador y magnífico, dispuesto a las más heroicas hazañas y, desfalleciente como deslumbrada, bajé los ojos y, 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 entonces, ¡ah! bruscamente, ¡ah! Me retorcí de risa y reía, reía. No dejaba de reír porque la mosca iba, venía, subía, bajaba y era tan divertido que reía hasta llorar en todas las cortinas agitadas. ¡Ah! ¡Pobre muchacho! Él comprendió que su ternura no triunfaría sobre mil aridas. Mientras me observaba con el aspecto más penoso posible, yo recogía, me ponía, me abrochaba todas las telas como se volvería a emplumar una tórtola y marché salvada dando gracias a las moscas. Fin La utilidad del sol Un cuento de Catulé Méndez Ya ha llegado el tiempo de los adorables desnudos. El calor de las soleadas jornadas y la calidez de las noches vienen en ayuda de la concupiscencia de los amantes. Debemos, al verano, no menos que nuestros temerarios ardores de sedas levantadas y batistas desgarradas. La deliciosa visión de la belleza sin velos. ¿Quién de nosotros, incluso en ese divino instante donde la más casta de las amantes confiesa el deseo de compartir, no ha tenido que luchar contra las resistencias de unas manitas asustadas que tratan de evitar el levantamiento de las telas, o no ha escuchado en la habitación en esta absurda frase? Oh, no, no, te lo ruego, tengo tanto frío. Sí, desde luego absurda, pues los leños ardían en la chimenea y las velas se fundían en pálidas lágrimas en los candelabros, pero no importa. Entre la atmósfera caldeada y pesada de perfumes, en la intimidad sobrecalentada del salón o en la alcoba, nuestras amigas declaran que tiritan horrorosamente y que morirán congeladas si las obligamos a no tener puesta alguna prenda de encajes o de algodón, de modo que nuestras delicias resulten imperfectas, de modo que no nos es dado a contemplar en su libre y total esplendor los encantos de los que tan ávidos estamos y nuestros ojos, por desgracia, estarán celosos de nuestros labios. ¿Y por qué las más bonitas de las mujeres son hasta tal punto tan crueles? ¿A causa del infierno? Pretexto, lo he dicho, vana excusa de la que no vale la pena detenerse. Hay que descartar también la idea de que duden en dejarse ver enteras bajo el temor de que alguna imperfección en su persona no fuera a desalentar nuestro deseo. La mujer, no, que es amada, sabe perfectamente que no sabría parecer más que exquisita a las miradas de aquel que la ama, que incluso una fealdad sería una belleza a añadir. Y todos los hombres verdaderamente prendados son parecidos. Ella no lo ignora. A ese amante que exclamaba con sollozos de embriaguez, lo que me vuelve loco de alegría es que mi amiga tiene el pecho blando como la fruta madura y que sus pies son enormes, porque entonces nuestras enamoradas admiten la nieve sobre el pavimento o el gélido viento nocturno para negarnos en los apartamentos cálidos el éxtasis de poseerlas desnudas. Tal es la importante pregunta que me planteo y a la cual quiero intentar responder. Sí, ¿por qué? ¿Por pudor? ¿Tal vez? Razonemos. Debo manifestar en primer lugar que creo decididamente en el pudor de las mujeres. Desde luego casi todas tienen ese instinto celoso de permanecer misteriosas y escondidas. La brutalidad de la luz sobre sus sagradas carnes les supone una insoportable ofensa. Tienen el anhelo de ser apenas visibles. Les gusta mantenerse lejanas, casi ignoradas. Intuidas solamente. Mostrarse sin reserva es una realización humana repugnante a su divinidad. Dejándose desnudar deben experimentar el pánico de un ídolo al que extraen del tabernáculo. Si se les preguntase a las flores, ávidas incluso de abrirse, ¿dónde os gustaría eclosionar? Estoy persuadido de que responderían, oh, nos resultaría muy placentero abrir nuestros cálices lejos del pleno día, lejos de las rudas clarividencias del sol, bajo el misterio de las ramas entrelazadas y de las hojas que oscurecen. Y la modestia debe ser común a las mujeres y a las flores, al igual que la belleza y el delicado olor. Sí, estáis llenas de pudor. Vos que estáis llenas de gracia y fragilidad, el rechazo de las sensibles no hace más que seguir el ejemplo de vuestro instintivo alejamiento. Es buena fe como envidiáis la virginidad de las nieves intactas y de los lís florecientes en las islas desiertas. Pero en algunos momentos vuestra continencia se inclina. No lo podéis negar a concesiones que una moral austera no dejaría de juzgar excesivas. A veces lográis parecer personas que no tienen pudor de todo, aunque estéis tan extraordinariamente provistas de él. Por muda que sea nuestra discreción, no podemos negar que en más de una ocasión nos vimos obligados a admirar en vos francos abandonos que no tienen absolutamente nada en común con la solemnidad de un dios que no quisiera salir de tabernáculo ni con la modestia de las flores a quien complacería una floración solitaria. Frecuentemente humanizadas por vuestro fervor, os dignáis a mostraros mujeres o diosas y en fin. Es difícil de adquirir que vuestra pudibundez tan a menudo resignada a padecer los dulces sus trajes e incluso a provocarlos, nos niegue el estático espectáculo de vuestro pecho y vuestras caderas tan naturales como flores de lis desnudas. Vamos, hay que atreverse a decirlo, lo que hace obstinarse a nuestras enamoradas en la negativa de mostrar su belleza completamente al descubierto, lo que hace que en la tempestad de sus deseos se aferren como si fuesen náufragos a varios restos de tela o de muselina, lo que no es más que una modestia que se desmintió en más de una ocasión en la convicción de que la desnudez completa no sirve para sobreexcidar hasta un paroxismo sin fin la ternura del amante, sino que esta ternura muy al contrario, se vuelve capaz de los más tiernos transportes mediante el hábil misterio de un velo, a la vez indiscreto y discreto, que no oculte casi nada, pero que no muestre todo. Ellas piensan, basándose en alguna libertina disertación o en un libro de amor escrito en un día de la situd, pues la literatura en este aspecto como en muchos otros es la gran culpable. Piensan que un poco de reticencia constituye una excitación exquisita a los mayores desenfrenos, que conviene a las estatuas destinadas a la adoración, no a las mujeres deseosas de ser amadas, de manifestarse sin nombre, sin hipocresía. Llegan hasta a creer que la gloriosa brutalidad de la forma desnuda tendría de que asustar, somos personas civilizadas. Hemos hecho del amor un arte, y lo natural de las cosas nada tiene de chocante para nuestras complicadas almas, lo que es perfecto, lo que es adecuado para despertar la voluptuosidad. esta gata adormilada en el delicioso cosquilleo del casi todo pronto retractado, el no del todo en el abandono, en la medias del consentimiento en una sutilidad de deseos dueños de sí mismos. Toda la desnudez exigiría un solo beso, y nosotros hemos inventado más de mil. No hay estrategias más adorables ni más deliciosos artificios que la transparencia de un encaje sobre la convexidad de un seno donde florece una rosa maquillada, o como el sobresalto bajo una camisa de seda de un pecho donde el corazón piensa tal vez en otra cosa, o como la sombra de una puntilla cayendo como un velo transparente sobre la boca del beso supremo. Sí, sí, eso es lo que nuestras amigas creen, ahora bien están equivocadas. Muy diferente en nosotros los auténticos amantes o los demasiados sutiles enamorados que se vanaglorian de culpables poemas, no tememos afrontar en nuestra franca codicia, en nuestra enorme excitación, toda la belleza femenina. Ofreceos, galatea, somos pigmaliones serios, salid de las olas afroditas, os abrazaremos sin temor lo que reste el infinito en las ondulaciones de vuestras cabelleras y en la luz de vuestra carne, pero no, nuestras amantes permanecerán convencidas del efecto de una camisa que apenas cubre, de una media negra puesta, de una liga que muerde con un rosario de perlas la carne gruesa de la pierna. Ellas no quieren considerarnos como personajes sencillos, iguales a nuestros heroicos deberes y, en la caritativa intención de multiplicar nuestros placeres y los suyos, ocultan a nuestros entusiasmos pretextando las noches invernales, el encanto de sus cuerpos sagrados parecidos a aquellos de las diosas que encalanaron los peristilos del templo de Éfeso. Ellas se apartan, se esconden, se obstinan poco a poco en el no todo a la vez y, mientras reine la sombría estación fría, nosotros no habremos besado más que unas nieves vacilantes en la confesión de su blancura. Pero hete aquí, que el sol ha llegado furioso y triunfal, quitándoles todo pretexto a frustrar nuestras ávidas miradas y, puesto que ya no se atreverán nunca, siendo tan tímidas a confesar la auténtica causa de su criminal pudor, sería necesario que se resinen a todas las batistas convertidas en nubes que sacude un gran viento caluroso de tormenta, será necesario que parezcan divinas. Oh sol, buen sol, te amo y te bendigo, no porque hagas eclosionar todos los matorrales de las rosas, no porque dores con una llama brillante los ríos que discurren entre los haces perezosos, no, incluso, a causa de todo el espacio maravilloso y flamígero, sino, porque gracias a ti, que penetras a través de todas las cortinas en las más frescas alcobas y gracias a las lánguidas noches que siguen tus lánguidas puestas las jóvenes mujeres, por fin deberán consentir en despojarse. Desde los primeros besos de todos los vanos obstáculos a nuestros perfectos goces y por fin habrá, en las queridas camas maravillosos desnudos pálidos y rosas semejantes a aquellas que en los claros abrazan bajo tus furiosos rayos a los sátiros violadores de ninfas. Fin